¡Hola a todos! ¡Hola a todos y bienvenidos aquí en Fantasy 358! Todos me conocéis como el XIII Y vamos a continuar con Final Fantasy X Nos encontramos ahora mismo en el monte Gagathet Estuvimos también haciendo un poquito de desarrollo con los personajes Y bueno, vamos a continuar ahora lo que es por el monte Gagathet Pero por la parte de la cueva Vamos a ver, vamos a poner... Esto, la habilidad de ningún encuentro Y vamos a ver que nos encontramos por aquí ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Esos son la habilidad! ¡Oh! ¡A summoning! ¡Someone está usando estas habilidades! ¡Someone está drawing energía de todos ellos! ¡Esto muchos?! ¿Quién wields poder en esta escala? ¿Y qué podrían llamar? ¡Hey! ¡Vas a ver algo, ¿verdad? ¡Vamos los huevos! ¡No se ve a otros por conocimiento! ¡Esto es tu viaje también! ¡Yuni puede morir! ¿Sabes? ¡No! ¡No! ¡Aren está correcta! ¡Ah! ¡Esto es nuestro... ¡Esto es mi historia! ¡Ah! 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 Bueno, quizá este escenario sea familiar, estamos justo donde empezamos el juego y vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, por qué hemos vuelto a esta zona, a Zanarkand, qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver que nos enteremos un poco. ¿Te acuerdas de mí? Nos encontramos en Bevelle. Sí... Pero eso no fue la primera vez que nos encontramos. He conocido de ti por mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Me siento que me conocí también. ¿Dónde estamos? Ha, 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 ha. Silly. ¿No reconoce tu casa? No reconoce tu casa. ¿Qué ha pasado en ti, eh? ¡Wake up! ¡Wake up! Wait, this is a dream. Precisely. A dream? Are you crazy? I don't have time to be dreaming now. You're wrong. It's not that you're dreaming. You are a dream. Huh? Wait a sec. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Que Titus es un sueño? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vamos a ver, este niño, ¿quién es? Porque, como él dice, no es la primera vez que nos lo encontramos. Lo vimos en Bebel cuando obtuvimos a Pajamut. Pero si recordáis, también lo vimos al principio, principio del juego. Cuando Titus estaba antes de su partido firmando unos autógrafos, también estaba ahí. Cuando se estaba destruyendo Zanarkand con Sin, este niño también estaba allí. Y también cuando la batalla contra la criatura esta de Sin, que luego nos echaba una mano Simur, también estaba él allí. ¿Quién es este niño? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dice que Titus es un sueño? Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? A ver, cuéntanos. ¿Qué está pasando aquí? Llega hubo un marido. Un malo. Sí, con Machina, ¿no? Sí. Un guerra entre Zanarkand y Bebel. Bebel's Machina te asegurtó su victoría desde el principio. La Spira nunca ha visto el tipo de poder. Los desgraciadores de Zanarkand no encargaron a la oportunidad. Sí, Xanarkand fue percibido a oblivión, por eso intentamos salvarlo, si solo en una memoria. ¿Qué hiciste? Los sumoneros restantes y los pueblos que sobrevivieron la guerra, todos se convirtieron a la confianza, la confianza para la sumonera. El sumonero, ¿me dices la muerte? No, quiero decir este lugar. Un Xanarkand que nunca dorme. ¿Qué? Los sueños de la Iglesia sumonaron las memorias de la ciudad. Ellos sumonaron todos los edificios, todos los que vivían allí. ¿Los? ¿Qué? ¿Están todos sueños? ¿Me, también? Sí, eres un sueño de la Iglesia. Tú, tu padre, tu madre, todos todos sueños. Y si la Iglesia continúa en sueño... ¿Qué? El sueño de la Iglesia. El sueño de la Iglesia. No, 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 no. Would you, and your father, would you let us rest? Both you and your father have been touched by Sin. Sin, the one around whom all Spera, the Spiral, evolves. What are you saying? You two are more than just dreams now. Wake up, wake up, please. Just a little more, and maybe... Maybe you are the dream that will end our dreaming at last. Are you all right? Oh, phew. Hey, we were so worried about you. You okay? I... I'm okay. What happened? Nothing. I blacked out. I was dreaming. You called me. And I woke up. Yeah. Ah... Nothing like a good nap. Well, I'm ready. Let's go. Oh... Bueno, pues esto cada vez está más interesante. Vamos a ver. Resulta que Tidus es un sueño. Los oradores están soñando para que Zanarkar y sus habitantes no caigan en el olvido. Y le está pidiendo a Tidus que de alguna manera les dejen descansar. porque mil años soñando son ya muchos años entonces pues tenemos aquí una nueva misión tenemos que hacer que los pobres descansen y a ver cómo lo hacemos bueno, por nuestra parte vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos por aquí la verdad es que este escenario es precioso es de los más bonitos del juego vale, nos encontramos ya en lo que es la cueva del monte Gagafet y aquí tenemos que hacer un número de pruebas para poder abrir camino y avanzar bueno, vamos a guardar aquí antes vale, pues nuestro objetivo es crear caminos a ver porque ahora mismo está cortado por ejemplo, por aquí estáis viendo en el mapa que en teoría se puede pasar, pero no podemos entonces vamos a ver si haciendo un par de pruebas que nos proponen lo conseguimos vale, aquí en el agua estamos solo con Tidus Wakerrico no tenemos la manilla de la paz vamos a ver qué tenemos puesto contraataque aquí no interesa poner fraternidad porque tiene efecto agua y los enemigos de aquí pues lógicamente son inmunes al agua aquí tenemos el bade y ataca y ataca, perfecto bueno, pues vamos a avanzar y también cogeramos por aquí algunos cofres vamos a ver ahí al fondo se está viendo la primera prueba bueno, son pirañas de estas vamos a ver no, esto no tiene ningún problema vale y seis esferas de vigor vale hay otros que son un poco más folloneros que estos pero bueno vale, aquí está la primera prueba que hay que hacer primera prueba del Gagathet dale con el balón de Waka a la esfera que hay en el centro vamos a ver aquí tenemos todos los intentos que queramos vamos a ver si saliera uff a ver a ver si la siguiente ahora sí vale bueno ahora sale aquí un cofre antes no estaba a ver una esfera llave nivel 1 vale, muy bien bueno, vamos a ver ahora donde está la siguiente prueba contraataque fuera y otra vez vale, evade y ataca casi que no vamos a gastar turnos aquí no no hemos hecho nada prácticamente vale, a ver sí, más o menos vamos bien aquí hay que tener cuidado también porque no tenemos a Yuna para curar tendríamos dos opciones hacerlo con pociones o remedio salve o salir a tierra y así tenemos a todo el grupo y Yuna nos puede curar ahora fuera las pilañas estas kamikaze que poca gracia vale, fuera a ver, por aquí nada, ¿verdad? no, tenemos ahí unos cofres pero como decía hay que crear el camino yo creo que haciendo la segunda prueba podemos acceder ya a esos cofres vamos a ver vamos a buscar a ver donde se realiza esa prueba vale, una vez que estamos aquí en tierra pues ya los tenemos a todos y así podemos curar un poquito vamos a ver por donde podemos seguir por aquí tampoco hay camino a ver si por aquí por aquí tampoco vamos a ver entonces será por aquí ah, vale por aquí tiene que crearse un camino también que lleva a la salida de la cueva aquí en esta zona vale, entonces la segunda prueba está por aquí es mucho más facilita que la anterior si ya la anterior era más o menos sencilla pues está aún más vamos a ver que feo que es ese por dios vale eso fuera a ver a ver vamos a que oros estrés contra ataque y fuera vale sin mayor problema vale aquí está la segunda prueba segunda prueba del gagafet apaga a la vez los interruptores ocultos en los tres agujeros fíjate en el tamaño de los agujeros y elige el personaje más adecuado para pasar por cada uno vale no es solo el tamaño sino también los colores si os acordáis en el tablero de esferas cada personaje tiene asignado un color pues simplemente es relacionarlo con el suyo el de rico es el verde así que va a ir para ti es el azul y para waka el rojo naranja es que no nos podemos ir porque tenemos ahí también un cofre vale sin problemas aquí está esfera de fortuna muy bien pues yo creo que ya con esto ya se han creado los caminos que necesitamos para coger cofres y salir ya de de la cueva va a costar un poquito más vale por fin venga vamos a echar a ver donde está aquí pero no he ido al ver y contraataque y contraataque sí y fuera muy bien pues vamos a buscar los cofres esos que no podíamos coger antes ahí ven las piranhas kamikaze a ver se nos dejaron salir pues no no nos van a dejar a ver venga vamos a probar un turbo ahhh nada que mal vamos a ver si termináramos ya por fin vale ya está bueno como veis ya tenemos aquí el camino para salir de la cueva vamos vamos antes a coger esos cofres que decía aquí curamos un poquito vamos a ver si era por aquí y si ahora si podemos avanzar apoyo final vamos a ver esto para quien es habría que ir vendiendo también algo por aquí porque enseguida se va a llenar el tope esto es para antifrío antifrío antirray y antifuego en apuros vale pero de momento lo vamos a reservar y a ver a ver por donde es por aquí me parece que era por aquí aquí perfecto los dos cofres que veíamos antes espera de retorno y anillo de vigor vamos a ver que esto es para yuna yuna no aparece aquí pues lo vemos por aquí creo que era bit al andar puede ser si bit al andar vale bueno pues yo creo que ya está todo en esta zona todos los cofres cogidos a ver que es muy feo es que este es bastante duro ahora mismo tal y como estamos si venga contra ataque genial vale fuera muy bien guaca bueno vamos a ver si nos dejan salir del agua si vale perfecto pues como decía ya se ha abierto el camino que teníamos que crear este por aquí creo que hay un punto de guardado a ver ahora di en Zanarkin ella espera la llegada de los más 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 como Mica y Seymour Bueno, efectivamente tenemos aquí un punto de guardado porque tenemos ahora un jefe, así que Vamos a prepararnos bien, vamos a ver, lo primero de todo vamos a guardar porque este jefe es algo durillo, ahora explicaré por qué Vale, pues este jefe es que ataca mucho con estados alterados, negativos por supuesto, vamos a ver Mudez, sueño Vamos a poner este por ejemplo Sí Vale, este también Evade y ataca Sí, lo vamos a dejar con ese Y a ver, para protegernos de los estados tenemos Mudez Confusión, Mudez Pues Bueno, sí, vamos a ponerle este A ver, para Riko Mudez, sueño A ver, espejo antifreno Tenemos aquí muchas peltas adaptables, esto más adelante lo venderemos Venga, este Sí A ver, por aquí que tenemos sueño, piedra Mudez Vamos a poner el de la Mudez, venga, a ver, ¿dónde estaba? Aquí Aquí En el encuentro, este lo quitamos, por supuesto De presa, muerte, piedra, venido, ceguera Ceguera, locura Piedra, venido Puf, a ver, cuál ponemos Venga, este Eh Ahora sí Tiene algo ceguera, locura Vamos a dejarle la que tiene Zombie, a ver Defensa mágica Ah, mira, esté perfecto Y ya está Bueno, pues Vamos a ver Pasa un poquito Vamos a salir aquí Vale, pues Vamos a ver qué tal se nos da El bichejo este Y es que es Es inmenso Es el Custodio Sacro Bueno, como siempre Robamos con Riku No es que tengan tampoco mucha vid Son 40.000 Pero Los estados alterados Vamos a ver si tenemos suerte No sé si esto le haría algo No, tiene guardia Vamos a probar un ataque mutis Nada, tampoco A las botónicas Vamos a ver Vamos a sacar Vamos a sacar Venga, un fulgor Y ahora con Kimari ¿Qué hacemos? Vamos a quitarle algo más Venga Eso, eso Muy bien Muy bien Qué feo eso Vamos a ver Voy a reservar Ahora hay una para invocar No, magia negra no Bueno, aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerle Rompecoraza Venga Con Wack ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Otra vez? A ver Cola de Fénix Aquí Ahora se ha hecho curaza Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Revitalia Revitalia No, eh A ver Vamos a probar Venga Que para eso está El turno Vamos a probar Vamos a probar Si con esto Terminando Bien Extermino Otro 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es por eso Quiero parar Un poco Pronto Significa que No hay mucho tiempo left Riku Bien Creo que Voy a ir Hey Come on Let's go We are Almost there Aren't we We've come a long way What's so funny? You remind me of myself Before The closer I came to Zanarkin The more I wondered When we arrive Brasco will call the final Aeon He will fight sin Then die I thought my mind Was made up long before But when I stood here My resolve wavered Hmm Never would have figured Legendary guardians Choke sometimes too Huh Legendary guardian I was just a boy A boy about your age actually I wanted to change the world too But I changed nothing That is my story Well A partir de aquí Ya Nos tocará llegar a Zanarkin Estamos todavía En lo que es En el monte Gagace Pero si avanzamos Ya llegamos A lo que es El final del peregrinaje No el final de la historia Por supuesto Pero Eh Antes de continuar Pues A mi me gustaría Hacer Un video más Antes Capturando A todos los enemigos De esta zona Del monte Gagafet Ah Tenemos aquí Un transportador De estos Vale Eh Venga Vamos a ir para allá Vale Ahora no hay nadie Se han ido todos a su casa Hace mucho frío Para estar en la calle Bueno pues Como decía Lo vamos a dejar aquí Y ya en el siguiente video Nos vamos a centrar En capturar A los enemigos De la zona Del monte Gagafet Que se incluye Lo que es el monte En sí Y la cueva Y entonces pues Los llevaremos A la zona De entrenamiento Y aparte Vamos a intentar Crear también Una especie De estas raras Porque nos van a dar Un objeto también Interesante Para conseguir un EO Entonces Considero que este Es un buen momento Para hacerlo Y además Como tenemos Eh La protección está Con la habilidad De ningún encuentro Pues se puede hacer Un poco más Rapidito Porque no tendremos Las patas aleatorias Así que como digo En el siguiente video Vamos a hacer eso Y este En principio Ya lo dejamos Por aquí Y ya continuaremos Con la captura De enemigos Y ya está Pues espero Que os haya gustado El video Que os haya servido De ayuda Para las pruebas De la cueva O para enfrentarnos A A custodio sacro Muchísimas gracias Por haberlo visto Por supuesto Y nos vemos En el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!